La ciudad de Puebla es testigo del nacimiento, uno de los máximos exponentes de la música universal, la capital mundial de la esfera, te presenta una organización que simplemente se esfuerza cada día más para revolucionar el movimiento, llega más mexicano, sonido tequila es un concepto que evoluciona, es el junior del viejón, sonido tequila es vanguardista, agradecido con el de arriba, pero el de más arriba, a ti que te gusta ser diferente, a ti que te gusta estar a la vanguardia, en diversión, pues estamos en la misma frecuencia, y encabina el DJ número uno de todo Puebla, el DJ Juan. En verano, todos locos. What the fuck? I think y'all havin' a good time out there. Bring the action. When you have us in the club, you're gonna turn the shit up. Wopan Gangnam Style. I, 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 I. Well, tonight, tonight we could be more than friends. simplemente disfrútalos con su música y sus mezclas tequila tequila directamente desde Chignahuapan Puebla una nueva era en sonido sonido tequila bienvenido a esta noche que te dejará simplemente sin palabras buenas noches, así comenzamos bienvenido a esta noche